...por aquí va esto para cantar esto Oye, me están adivinando aquí Vamos a recordar esto hoy Me gusta estar aquí, con este pie, con este cuerpo Escuchar esas veces Mas llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada Crece su deseo, que no se aparta nunca de uno Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre los brazos A colocarte entre los pechos y decirte algo a ver Estoy cansado, de engañarme pensando, que te he olvidado Mas, ya no puedo, te has convertido en mi mayor Necesito Necesito Te estoy sintiendo Tres más lágrimas que ahora ven cayendo La verdad Te estoy queriendo, como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión, que ahora me impide estar a la muerte Sin encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz El más feliz No te sientas así, no te quise ofender Como fue mi intención Solo hablé por mi corazón Solo hablé por mi corazón Solo hablé por mi corazón Resultado que tú no lo sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de Guárdame Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Darde o temprano Tocer a alguien en tu mano y un beso de te ¿Cómo te dirás? ¿Cómo te dirás? ¿Cómo te dirás? Y entonces vas a comprender ¿Cómo es sentir amor así? ¿Qué más que no se ríe más de ti? Los más feliz No causarás dolor Ese grande Entonces Solo pensar Si siente el mismo amor por ti Si así es más tú por fin serás feliz Pero si no entra un ato Te pensará En mí